¿Qué tal, Cristian? Buenos días a vos y a toda la teleaudiencia. La verdad que sí, es un esfuerzo enorme lo que se va a hacer este fin de semana de parte del autódromo, de parte de la comisión, de la cual estamos todos involucrados en este proyecto de cerrar el año de la mejor manera posible. Y bueno, brindándole entrada gratis a todo el mundo, primero y principal, que no es fácil hoy con los costos que tiene el autódromo y lo que cuesta todo. Entrada gratuita, vas es libre, entras, vas a boxe, entras, salís las veces que vos quieras, y bueno, y contamos con también lo lindo de tener el rally nacional, tenemos el centro de asistencia en el mismo boxe detrás de nosotros, o sea que vos vas al circuito y vas a entrar a los boxeos y lo primero que entra es el parque de asistencia del rally nacional. Podés entrar, podés mirar, recorrer todos los equipos, de ahí te pasás al boxeo que está pegado, que es el nuestro, y va a estar la competición especial y la Fórmula 3 entrerriana. La competición especial en clase 1 y 2, y bueno, y eso es una carrera normal para nosotros, simplemente que bueno, es la fecha coronación, de la cual el campeonato nuestro está definido, el de la clase 1 no está definido, el de la senior, perdón, el de la copa máster, copa máster, no está definido, o sea, ninguno de los dos, está todo a definirse todavía. El único que se definió es el campeonato de este, en el campeonato principal que salió campeón Carlitos Morier, del cual no tenemos lástima, no va a estar participando, porque está corriendo a nivel nacional, se fue a correr al turismo pista. Y bueno, y después el broche de oro es a las 6 de la tarde más o menos, que puede ser que la gente no tenga ganas de ir a una carrera y tenga ganas de vivir al espectáculo que va a haber después. Tenemos la banda de cazadores. O sea, perdón, Mico, se desarrollan todas las finales, clasificaciones, finales, todo, a media tarde termina todo eso, lo de usted y lo de la fórmula. Nosotros corremos la final nuestra, que es la última, a las 4 de la tarde. Ok. Entre la final nuestra y la serie que vamos a correr primero, va a haber un prime que también no se iba a hacer y se va a hacer al final para que la gente pueda verlo, del rally nacional, en el previo del autódromo. O sea, no en el asfalto, sino parte de tierra del autódromo, para que la gente pueda disfrutar también de un prime de rally nacional, que están todos los grosos, como el Coyote Villa Agra y varios conocidos, que la gente le decía, ah, sí, lo vi por televisión. Bueno, estos locos están todos acá. Están participando mañana, como sé, en primero de mayo, pronunciamiento, todos los prime por acá adentro. Y el domingo terminan ellos al mediodía y de ahí, antes de terminar, corren un prime en el autódromo. Nosotros corremos a las 4 y algo de la tarde del domingo, la final nuestra, que es la última. Termina eso, vamos a técnica. Una vez terminada la técnica, arranca, lo festejo y entrega de premios de campeonato, también del mismo fin de semana de competencia, de todas las categorías, de todas las copas. Y bueno, después tenemos, ya te digo, hay servicios de cantina y de todo, todo el lujo para que la gente pueda pasar un buen momento. Por eso el que no tenga ganas de ir a una carrera, por decirte, no tiene ganas de ir a pasar caló, pero nos encantaría que esté detrás del ambrado mirando la carrera y que pase el día. Mañana, sábado, tenemos todo el día también. O sea, sábado todo el día, domingo todo el día. Todos los días entrada gratis. Y bueno, aprovechando que el lunes es feriado, por ahí se puede armar una linda joda en el previo a los boxes con el tema de las bandas. Va a estar Cazadores, va a estar La Planadora, el show en vivo, las dos bandas. Después tenemos un cierre final con Juegos Artificiales. Un montón de cositas y sorpresas que se va a ir agregando. Se están agregando, mejor dicho, en este momento. Y bueno, esperemos que la gente pueda concurrir. Va a ser calor, pero bueno, cuestión de llevarse un gaseo, una sombrilla. Y bueno, es la última del año. Les pedimos si quieren acompañarnos. De parte mía, de parte de todo el grupo que tenemos en el autódromo y los pilotos, nos haría, la verdad, una alegría enorme a todos despedir el año y bueno, como para arrancar el año que viene con más ganas. Y bueno, ver qué se desarrolla y ver qué sale en lindas carreras. Van a salir lindas carreras porque cuando se definen los campeonatos es lindo. Sí, sí, exacto. Mico, y vos que estás, por un lado, en la comisión del autódromo, por otro lado, como piloto, digamos, ¿cómo repartís los tiempos entre el laburo, la familia y las dos cosas? Es difícil, Cristian, es todo un tema. Yo los martes tengo reunión con ellos y bueno, yo a mí siempre me asignan algo. Me toca tal cosa y tal cosa para el día del fin de semana. Vos fíjate que Fabián Conte, que es el tesorero, que es el que más tiene que andar, está corriendo también y está peleando el campeonato de la Copa Master. Entonces, todos ponemos un granito de arena. O sea, yo y Fabián estamos corriendo y estamos en la comisión. Somos los únicos que estamos corriendo. Ah, y Julián, perdón. Y Julián Forga, que es el presidente del autódromo. Pero bueno, él ya siendo presidente es medio poco lo que se toca tema el fin de semana ese. Pero bueno, le buscamos la vuelta, tratamos de llevarlo de la mejor manera. Tenemos mucha gente que colabora, tanto sea familia, uno u otro, alguien, todos ponen un granito de arena para poder llevarlo adelante. Si no, es imposible, Cristian. Si vos te pones a pagar para hacer todo, no se puede hacer una carrera. ¿Y qué año de buen espectáculo dio la categoría? Fue impresionante las carreras que salen. Sí, la verdad que fueron todas lindas carreras. Vos mismo las ves. La verdad que lindas carreras todas. Y bueno, con respecto a lo mío, yo las dos últimas carreras tuve mala fortuna que el auto se paró. Espero que esta carrera poder disfrutarlo a pleno porque es la última carrera que va al gol. Ya no va más el año que viene. Vamos con el etio. Y bueno, ya está definido. Termina la carrera. Le pegamos una repasada general y listo, se lo publica para venderlo. Ah, va a salir a la venta. Sí, sí. A todos ya les voy diciendo que el auto se vende. No solamente el auto, sino el equipo completo. Porque a mí no me sirve nada de lo que yo... Si yo te digo, cuido algo del gol, a mí no me sirve. El etio es totalmente distinto. Y bueno, ya tengo todo el equipo armado del etio. Prácticamente faltan poquitas cosas comprar y ya tendríamos el equipo completo. Entonces ya directamente vendo todo. Esa es la idea. Y con felicitaciones. Bueno, gracias, Cristian. Y bueno, desde ya les vuelvo a decir a todos, invitarlo. No es fácil que haya entrada gratis. Ustedes saben, todo el mundo sabe. La entrada gratis hoy no existe. Pero bueno, nosotros nos hicimos un esfuerzo enorme. Todo, un montón de gente que está haciendo un esfuerzo enorme. No salimos a pedir publicidades porque también teníamos esa posibilidad de pedir publicidades para que nos ayuden. Y como está crítica la cosa, dijimos, bueno, es la última. Nos jugamos nosotros. Y esperemos que salga todo lindo, que sea un lindo fin de semana. Que nos acompañen. Verlos detrás del alambrado para nosotros es un orgullo. Verlos haciendo un asadito detrás del alambrado. Verlos en los boxes que se van a sacar fotos a saludarte. Es lo más para nosotros. Así la carrera no sea linda para nosotros, pero bueno, por ahí a veces sale lindo espectáculo y se lo vamos a ir a agradecer al alambrado también.